El agradecimiento para todos los medios, el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan. Convocamos a esta conferencia de prensa para hacer el lanzamiento del primer certamen de pesca variada de embarcado con devolución. Que la Peña de Pescadores ha organizado para el día 11 y 12 de noviembre. Realmente hemos trabajado contra reloj. Es un desafío muy grande debido a que San Javier no participa en los distintos eventos de pesca que se realizan en la región. Y bueno, nosotros estamos tratando de estar presente en cada uno de ellos. Y bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para colocar incentivo y atractivo para que la gente que va a venir desde el norte principalmente, desde Villocampo, desde parte del sur del Chaco, de Reconquista, de San Justo, Malabrigo y Santa Fe, Santo Tomé. Los que tenemos ya más o menos han charlado con nosotros. Este acontecimiento se va a realizar en una cancha cerrada con tríos integrados. O sea que no va a haber vedores del trío en otra embarcación, sino simplemente va a haber fiscales que van a recorrer toda la cancha. Se otorga el primer premio 30.000 pesos, segundo 25, tercero 20, cuarto 15, quinto 10, del sexto al décimo 2.500, la pieza mayor 2.500. La inscripción es 2.500 por trío. Para los inscriptos, hasta el día 8 del 11 se va a sortear 5.000 pesos. Entre todos los tríos se les va como incentivo para que nosotros tengamos unos días antes ya una certeza de que cuántas lanchas, cuántos tríos vamos a tener aproximadamente. Va a haber ese domingo un almuerzo a las 14 horas. La pesca es de las 8 hasta las 13. A las 14, en el premio del Boulevard Pedro Acandiotti, se va a hacer un almuerzo. Ese almuerzo va a estar a cargo de bomberos voluntarios. El almuerzo y el bufé, el servicio integral, es para bomberos voluntarios. Yo le agradezco mucho al Cuerpo Activo y a la Comisión porque habíamos pensado en darle a una institución de bien público la atención para que los pescadores estén bien atendidos, que se lleven un grato recuerdo. Nosotros hemos ido a la pesca del Amarillo, hemos ido a la pesca del Román y hemos sido muy bien atendidos en el almuerzo. Nos han atendido, pero muy bien, así que queremos hacer, queremos estar a la altura de las consecuencias. Así que, como la cancha es tan grande, vamos a tener cuatro embarcaciones de fiscales. Y vamos a tener tres, pero la cancha es grande. Vamos a tener cuatro lanchas y una lancha de un fiscal general. Van a estar apostados en distintos lugares cinco fiscales más en tierra firme, que van a ser los que van a tener la tarea de avisarnos a nosotros las embarcaciones que salgan fuera de la cancha para descalificarla. Eso está bien. ¿Ya está marcada? Ya está marcada. La cancha es desde aquí, desde la playa hasta el San Javierito. Son aproximadamente 12 kilómetros. ¿Por el río? Por el río. 12 kilómetros por el río. Por eso vamos a dividir en cuatro sectores, para que cada sector tenga una embarcación que fiscalice ese sector. Y una embarcación que recorra toda la cancha para observar y también ayudar a los lugares donde a lo mejor estén muy ocupados los fiscales. ¿Es una logística grande? Es una logística grande. Nosotros, hoy me hablaron de Reconquista, gente avisada en la pesca y están muy contentos con los premios. Nosotros pensábamos colocar una lancha y nos dijeron, consultando porque no tenemos experiencia, nos dijeron, mirá, favorecen a un trío en perjuicio de todos los demás. Achiquen el premio mayor y prorretén más hasta el décimo premio, que por lo menos uno va, viene y salva el gasto, en fin. Así que bueno, optamos por esto, optamos por esto, ha gustado muchísimo. Hoy me hablaron de Fran, Fran también realiza un certamen de pesca el mismo día en Sauce Viejo. Nosotros no teníamos conocimiento, es una zona donde no tiene contacto con nosotros. Entonces bueno, yo le pedí la disculpa del caso, vamos a tener en cuenta para la próxima. Pero nosotros ya teníamos esto lanzado y no podíamos dar marcha atrás. La gran parte del éxito de todo esto es que la gente acá acompaña también, porque hay mucha embarcación en la ciudad y hay mucha gente en esta ciudad que va a participar afuera, que se den vuelve, que se sume en esta oportunidad, porque es muy buena la planeación. Y con bomberos tuvieron de San Javier 30, 40 lanchas, 50 lanchas de San Javier. Así que ahora se ha incrementado mucho más la cantidad de lanchas. Así que ojalá, Dios quiera, que la gente acompañe este emprendimiento y a utilizar de otro lado. Yo voy a necesitar, vamos a necesitar nosotros, la comisión, el apoyo, porque vamos a fiscalizar nosotros. Yo le dije hoy a una persona, a ver, como esto, nosotros somos pescadores, pescadores. La gente que viene son pescadores deportivos, son deportistas, ellos vienen a ganar, no vienen a tomar, no vienen a joder, no vienen nada. Vienen a pescar, como lo han hecho en la pesca de costa. Ellos vienen a ganar, ellos vienen a sacar y saben, nosotros no sabemos. Entonces, querían colaborar con nosotros con la fiscalización. Yo les dije, bueno, vengan, colaboren, pero fiscalizamos nosotros. Nosotros queremos equivocarnos, pero equivocarnos nosotros, no con mala intención. A ver, yo les explico, hay que revisar todas las lanchas, para que no tengan pescado dentro, en recipiente con agua, porque hay gente que viene el viernes a probar la cancha. Pesca, algunos vivos, han hecho en otros lados, en viveros, lo ponen abajo en los camalotes, lo atan. Al otro día van, se estacionan ahí y cuando no ven a nadie, sacan pescado, lo ponen en el recipiente, porque el reglamento dice que vos tenés que tener un balde, un fuentón o cualquier recipiente dentro de la lancha, no colgando afuera, para tener la especie vivo hasta que venga el fiscal. ¿Me explico? Entonces, hay que ir el día antes, cerrar la cancha. Cerrar la cancha y que nos va a dar la mano prefectura, que no navegue nadie de los pescadores. Cerrar la cancha, nosotros ir, recorrer, recorrer con bichero, mirar abajo los camalotes, mirar todo. Y al otro día, a las 6 de la mañana, tenemos que ir a dar una vuelta otra vez, porque de noche, o sea, tenemos que trabajar para darle la mayor claridad, porque echa la ley, echa la trampa. ¿Me explico? Entonces, acá con FESAMPIL, hubo un problema, por eso FESAMPIL es una institución que está en Santa Fe, que es la que nuclea los clubes de Casi Pesca, pero que había formado como una comisión donde ganaban ellos. Carlos, usted está hablando de este tema específico sobre el control en el río. ¿Podría explicar un poco, respecto a Loza, acerca del control que va a tener la fuerza dentro de la competencia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos estado hablando acá con Gori, el tema del control de las embarcaciones. Primero, felicitarlo por el emprendimiento, la verdad que me parece muy buena la idea, San Javier se presta, es un lugar muy lindo. Segundo, en lo personal me he sorprendido por la cantidad de personas que han regularizado su situación hoy en día en San Javier. Más de 70 embarcaciones encriptas lleva San Javier desde marzo, que estoy yo, a la fecha. Más de 70 embarcaciones encriptas, regularizadas, con los papeles al día. Y básicamente eso es lo que se va a hacer ese día, garantizarle a aquel pescador que viene, de que se va a controlar todas las embarcaciones, no solo en su interior, como decía Gori, que no lleven peces, que no tengan días anteriores tampoco escondidos los peces. Vamos a controlar lo que es la documentación, el carnet de conductor de cada uno de los guías, de los timoneles, mejor dicho, de las embarcaciones. Y colaborar en eso, hacer un control, que no se consuma alcohol. Aquellas personas que participan del evento que no consuman alcohol a bordo, porque nunca falta por ahí que tenemos algunos que se dedican únicamente a joder y perjudican a los que realmente quieren venir a participar. Pero va a ser un control normal, de rutina, ayudar, colaborar con la organización, en lo que es la alargada, estar a disposición más que nada de la comisión. Bueno, primero, de alguna manera felicitar esta inquietud, este desafío que lleva adelante Carlos con un grupo de personas, también respaldado por el municipio, por las instituciones locales, por la superfectura. Nosotros vamos a declarar de interés de la provincia este evento y vamos a hacer nuestro apoyo económico como lo hemos compartido en su momento y nos parece que es un lindo y un gran desafío. San Javier tuvo sus pescas en su tiempo y después las fuimos perdiendo y me parece que es un buen momento para empezar a recuperar una fiesta que en su momento le perteneció a los sanjavierinos, que hoy se hace en muchísimos lugares. Y San Javier era con el río, con sus islas, con la riqueza que tiene nuestra zona, era como un faltante de poder tener una fiesta de pesca variada con devolución. Así que muy feliz y sumado a este desafío para trabajar juntos y ayudar dentro de lo que nosotros podamos en lo que sea. ¿Y también esto genera una gran silencio política? Seguro. Sí, seguro. Nosotros tenemos experiencia en lanzamientos, en participación, en apoyatura, porque siempre lo hacemos con el Club Náutico de Román, que ellos hacen un certamen de pesca variada sumamente interesante, han superado en oportunidad las 200 embarcaciones, están construyendo un club de pesca sobre el río sumamente importante y ojalá que este sea un puntapié inicial para que juntos podamos trabajar a futuro en la construcción de nuestro propio club, de tener las instalaciones que hoy por hoy tiene como un ejemplo a imitar la gente de Román en el departamento. Carlos, una importante cantidad de dinero. 130.000 pesos aproximadamente. ¿Cómo se hace para eso de la inscripción? ¿Cómo se hace para eso? No, no. Tenemos el aporte del municipio, tenemos aporte del senador, aporte del presidente de la Cámara de Diputados. Con eso hemos cubierto, no todo, pero la mayoría de los premios. El resto lo vamos a cubrir con la inscripción. ¿No es cierto? Con la inscripción. Bueno, nosotros pensamos y vamos a elevar una oración para que tener más o menos 70, 80 lanchas. ¿Y eso lo que aspira, José? Si superamos, bueno, bienvenido sea. Vamos a estar preparados para recibir más, pero nos vamos a sentir satisfechos con 40, con 50, con las lanchas que vengan. Por eso nos preocupamos en concentrar la mayor cantidad de dinero para cubrir los gastos. Tenemos, el CRU tiene 10.000 pesos en el banco y 10.000 que no había dado el senador, que están puestos en el banco de Santa Fe, en una cuenta que vence el 9 de febrero, bien, de noviembre, unos días antes del certamen, para contar con ese dinero para pagar los premios. Bueno, estamos contentos porque, vuelvo a reiterar, mucha gente interesada, Villocampo tiene 34 lanchas, 34 tríos tiene Villocampo. Reconquista tiene 48. Chaque la Espina, que es una peña de Malabrigo, donde participan tríos de San Javier, llevaron a Román 15 lanchas, tienen como 40, ellos se reparten. Chaque la Espina es una peña muy grande, donde participan distintos tríos de distintas localidades, como César Javier tiene 3, 3 tríos que participan en esa peña. Así que nosotros, con que nos venga la gente del norte, bueno, ya Santa Rosa de Calchino, nosotros vamos ahora, en este mes vamos que organizan una pesca variada, nosotros vamos a participar, ellos vienen, ellos tienen 4 tríos. El Vesia tiene 6 tríos, que ya hablan con nosotros, que esos tríos vienen. Me tengo que comunicar con La Paz, o hacer un viaje a La Paz, para charlar ahí con el club de pesca que hay allá en La Paz, para invitarlos directamente, y a ver que tengamos el ingreso de ellos. No pudimos ir a La Paz nosotros, porque nos justo coincidió con la pesca que hicimos acá nosotros el otro día. Ahora, si también es cierto que es importante lograr el acompañamiento de otros sectores, como por ejemplo el turístico, estaba pensando, si toda esa gente que usted dice que viene, va a participar y va a estar acá, ¿hay mucho movimiento de cabaña? No te quepa la menor duda. La gente de Laguna Paiva viene el jueves. La gente de Laguna Paiva viene el jueves a probar la cancha, los Reconquistas vienen el jueves. Los Reconquistas dicen, nosotros sacamos, hay va a haber 8 variedades, 8 especies, y 2 piezas por variedad. O sea, el primer surubí que saquen son 1000 puntos, el segundo surubí, la medida que sea, se mide para la pieza mayor nomás, la medida que sea son 30 puntos, y el segundo 15 puntos. El amarillo, o sea, cada especie tiene 1000 puntos, y 30 el primer pez y 15 el segundo. Vamos a tener empate, según dicen los entendidos, pescadores avesados en esto, pero lo hemos resuelto en el, ahí tienen ustedes, si después quieren fotocopiar el reglamento, lo vamos a resolver con el trío, si hay empate, con la pieza mayor que haya sacado cada trío. El que saque la pieza mayor, ese trío gana, ese puesto, y si no, a sorteo. O sea, lo vamos a resolver a sorteo. Si hay 2 o 3 empates, bueno, se verá con la, primero con la pieza mayor, y segundo, con sorteo. Sí, ¿Cómo se prepara el municipio para ver que también encuentra que puede llegar a venir en gran cantidad de personas, y como decía, el problema turístico, la cabaña, pero también el predio de, va, los servicios. Sí, el municipio, bueno, no solo el apoyo económico a esta iniciativa, sino que nosotros tenemos la responsabilidad mayor de la logística. El boulevard, tiene que estar en condiciones, bajada de lancha en condiciones, ellos se dan haciendo todos los retoques que haya que hacer, y porque es un evento que nosotros vemos cuando ustedes decían que la cantidad de premios realmente demuestra el coraje de quienes están en las instituciones, porque no es fácil arriesgar 120.000 pesos en premios, sabiendo que va a ciega, puede ser un éxito, como puede ser que no, y si las cosas no salen bien, después los que están al frente de las instituciones tienen que salir a pedir oxígeno para seguir viviendo. Bueno, desde el municipio vamos a estar apoyando fuertemente esta iniciativa, porque todo lo que se ha dicho acá tiene que estar relacionado. lo de las cabañas van a tener, sin duda, van a tener trabajo desde miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque esto atrae al turista más en esta época donde el río es prometedor de buena pesca, entonces, sin duda, que hay que trabajar fuertemente y acompañar este trabajo que nosotros creemos que es muy, muy importante para San Javier y que de alguna manera también era materia pendiente que tenemos los San Javierinos de tener este tipo de organizaciones porque estamos pegados al río y no podemos dejar de estar relacionados directamente con este deporte que atrae a muchas personas. ¿Cuál es la opinión? ¿Ustedes fueron organizadores en el primer certamen de pescavaría de embarcados? Sí, así es, buenas tardes. Bueno, la verdad que nos pareció una muy buena idea esto de que se siga con el certamen de pesca en San Javier y bueno, y acompañar desde agradecimiento desde Carlos a toda la gente de La Peña que la verdad que nos tuvieron en cuenta como para que lo acompañemos. Nosotros vamos a colaborar con la embarcación que tenemos y con personal de la brigada acuática tanto en lo que ellos decían el destino de la embarcación de ese día como también tener a presto ahí y acompañar si se hace una largada porque recordemos que según cómo está el día también hemos tenido una experiencia de un accidente en una de las largadas así que también vamos a estar acompañándolos con la embarcación y con el personal para una medida de seguridad y bueno y vamos a tener a cargo como decía Carlos en el tema del almuerzo donde bueno desde la comisión directiva y el cuerpo activo va a estar trabajando en lo que es la comida para ese día ya le hemos presentado a la peña cuál va a ser el menú de ese día y también vamos a tener gente trabajando con el tema del bufet que también nos han cedido la gente de la peña agradecerlo porque la verdad que también va a ser una entrada económica para la institución muy importante ¿hay un buen buen cocinero de partera si van a tener rocesis? si, si la verdad que si desde Moncho López hasta la gente que va a hacer la ensalada la verdad que queremos acompañar con un rico asado no van a apagar el fuego vamos a prender el fuego por primera no solamente no solamente es el domingo el día sábado porque nosotros tenemos 11 y 12 el día sábado sería lindo y de aquí hacemos la invitación a los artesanos al centro comercial para que hagan si quieren una exposición un cielo abierto lo que sea para la familia para la gente que viene porque muchos pescadores vienen con la familia entonces los pescadores se van a probar a la cancha y la familia que hace entonces nosotros el sábado en el paso porque no tenemos otro lugar grande vamos a hacer una pesca de costa para la familia van a participar infantiles cadetes y mayores va a ser así categoría infantil la inscripción es simbólica 50 pesos para que pueda participar todo es más que nada que la participe la familia los cadetes y los mayores van a pagar 150 pesos los premios van a ser para el infantil un ril completo para el primero para el segundo una caja de pesca y algún trofeo y el tercero una linterna para cadete también un ril completo los ril van subiendo de calidad de acuerdo a la categoría para el chiquito es un ril para el chico para cadete un ril más completo y para mayores lo mismo un ril completo una caja de pesca con accesorio y un trofeo y el tercero una linterna la pesca va a ser de las 8 a las 11 tres horas nomás de pesca es para más que para que se entretengan para que pasen linda una mañana linda donde bueno ahí en el boulevard después nos vendremos al boulevard y sería lindo que vuelvo a reiterar que el sábado y el domingo los artesanos la gente que quiera estar presente lo pueda hacer y podamos tener un día lindo aparte de la pesca en el boulevard lógicamente la municipalidad no va a armar la carpa para que el bombero pueda atender las mesas ahí y esperemos que tengamos la respuesta de la gente y principalmente del pescador ¿no es cierto? sabemos que el de costa es individual no es por pareja esto sí quiero aclarar que la pesca es individual Carlitos ¿cuál es la carrera? las carnadas libres la carnada es libre menos las artificiales quizás parece básica la pregunta la palometra y piraña participan participan las especies moncholo surubí patí manduvé boga armado manduvé en todas sus especies los manduvés en una sola en una sola categoría todas las especies el patí y las pirañas esas son las especies que participan y dos en el torneo que hay en Santa Rosa de Calchines son seis son seis las especies nosotros acá le hemos agregado dos más para darle y la medida mínima son 20 centímetros 20 centímetros a partir de 20 centímetros ya le vamos a entregar una tablita con la medida para que los pescadores saquen y midan y si no da los 20 lo larga el agua me explico que no lo tengan encerrado al pez inútilmente si no da la medida o sea que va a ser 20 centímetros la medida es una medida no es grande ni es chica pero hace a que la gente pesque nosotros participamos en el BESI a ir a 28 centímetros es muy muy difícil sacar este pescado de 28 centímetros ahora en Santa Rosa de Calchín es 28 también a ver eso lo hizo el ministerio una vuelta para tratar de preservar la especie pero antes no se devolvían antes se pescaban y se consumían ahora no ahora es obligatorio devolver por eso no se prima la pesca sino la devolución o sea aquel pesca aunque esté enganchado en el anzuelo y esté muerto no se computariza tiene que irse el pescado el fiscal lo pone en el agua y tiene que irse si queda moribundo tampoco o sea porque el tema de esto es devolver los pescados al agua en condiciones para que puedan seguir viviendo no sé si tienen alguna otra pregunta ¿se va a seguir avanzando o cómo van a ser las personas que pueden ser el tema de avanzar o gente que quiera tener un pan casero participar lo que quieran primero tiene que conectarse con el municipio con la Secretaría de Cultura y de Deporte para que ellos como dueños de casa le otorguen algún lugar nosotros no podemos pero nosotros si invitamos porque nos gustaría que la familia venga y visite recorra si hay alguna muestra si hay algún espectáculo me explico cómo es nosotros el municipio la otra vuelta convocó a los cabañeros lamentablemente no vinieron pero nosotros cuando vamos a otro lado siempre nos entregan tarjeta con un precio especial para el evento para ir a alojarse entonces nos hubiese gustado ahora si hay algún cabañero que quiera acercarse y nos quiera dar una promoción de una rebaja para los pescadores que vengan nos hacen un favor fuera nosotros y dar a conocer sus cabañas aunque esto es un ida y vuelta o sea que sería importante que los cabañeros también porque esto va a traer turismo esto va a traer turismo van a trabajar los comercios van a trabajar todo este así que nosotros estamos abiertos la gente que quiera sumarse que diga nosotros tenemos esta idea queremos participar igual que ya te digo hemos tomado el desafío y la responsabilidad de ser nosotros los fiscales nosotros los fiscales ya estamos preparando muchachos que conocen de pescado ¿cómo se va a fiscalizar? en la lancha va a haber tres el timonel uno que mide y otro que anota en la planilla o sea que no va a haber una sola persona que haga los tres trabajos el que maneja maneja la lancha el que mide toma el la vasija o lo que sea lo pasa en la lancha saca los pescados los mide y los devuelve al agua y otro que va a estar con la planilla anota o sea que van tres por lancha tres personas van a ir por lancha para hacer la tarea de fiscalización de esa manera o sea que tenemos que hemos visto en Román un habitáculo que es un caño la mitad de un caño de 20 creo que es plástico donde es más fácil para medir se coloca ahí adentro el pescado y si se mueve no se va con una reglita se va para todos lados se te escapó se te fue entonces ahí queda el pescado y ya vamos a confeccionar esos aparatos que vamos a tener que tener cuatro o cinco para darle también la seguridad al que mide y tiene que conocer para que no se trucebe para que no lo morda la palometa o sea que pero no tenemos gente que conoce así que ya te digo vamos a asumir todas las responsabilidades si nos equivocamos nos equivocamos nosotros porque te vuelvo a reiterar no viene que alguno venga y diga bueno yo favorezco a los míos voy le anoto y ganan ellos entonces no nosotros acá vamos a tratar de ser imparcial y el que saca saca y el que no saca no saca por eso lo más difícil son los fiscales les agradecemos mucho muchas gracias fue una producción de GIGACOM